Y de nuevo para ti, los Stars, cumbia Oye esto, Raúl Campos, el fantasma mayor, allá en New York Oye bro, oye Luisito Rocha, como suena, con sabor, sabor Ángel Rocha Y es, el puro sabor Sonido Y así se baila En Nueva York Puebla Guerrero Música Música Con sabor, con sabor Música 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 ¡Suscríbete al canal!